Estimada familia de hora con el corazón radio punto com recordemos la infinita misericordia de Jesús al dar libremente su vida por nosotros como gratitud abracemos nuestra cruz de cada día unida a la cruz de Jesús y ayudemos a otros a llevar a su propia cruz. En su infinita misericordia Jesús reveló a su Faustina la coronilla al señor de la divina misericordia tres de la tarde hora en que de su costado bendito y glorioso brotó sangre y agua. Él va a conceder lo que le pidamos de corazón será concedido de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios uno y trino. De manera especial en estos momentos difíciles que vive la humanidad para que Dios siga teniendo infinita misericordia cambie el curso de la historia y nos dé un tiempo prudente para que más almas se puedan salvar por una conversión auténtica. Por eso nos unimos en oración en la coronilla al señor de la divina misericordia. Novena a la misericordia divina la cual Jesús me indicó pusiera por escrito para seguirse como preparación a la fiesta de la misericordia. Comienza el viernes santo palabras de nuestro señor Jesucristo a Sor Faustina. Deseo que durante estos nueve días encamines almas hasta el manantial de mi misericordia para que encuentren allí la fortaleza, el refugio y todas aquellas gracias que necesiten en las penalidades de la vida, especialmente en la hora de la muerte. Cada día traerás a mi corazón un grupo de almas diferentes y las sumergirás en el océano de mi misericordia y yo conduciré todas esas almas a la mansión de mi padre. Todos los días implorarás a mi padre gracias para esas almas en atención a los méritos de mi amarga pasión. Novena a la divina misericordia noveno día hoy tráeme a las almas tibias y sumérgelas en el abismo de mi misericordia. Jesús piadosísimo que eres la compasión misma te traigo a las almas tibias a la morada de tu piadosísimo corazón que estas almas heladas que se parecen a cadáveres y te llenan de gran repugnancia se calienten con el fuego de tu amor puro. Oh Jesús tan compasivo ejercita la omnipotencia de tu misericordia y atráelas al mismo ardor de tu amor y concédeles el amor santo porque tú lo puedes todo. Padre eterno mira con misericordia a las almas tibias que sin embargo están acogidas en el piadosísimo corazón de Jesús. Padre de la misericordia te suplico por la amarga pasión de tu hijo y por su agonía de tres horas en la cruz permite que también ellas glorifiquen el abismo de tu misericordia. Amén. Coronilla al Señor de la divina misericordia por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste Jesús pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida insondable misericordia divina abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, Señor nuestro Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, Señor nuestro Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte santo inmortal ten misericordia de nosotros y del mundo entero padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo señor nuestro jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, Señor nuestro Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, Señor nuestro Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos, ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Letanías de la Divina Misericordia Misericordia Divina, que brotas del seno del Padre, en ti confío. Misericordia Divina, supremo atributo de Dios, en ti confío. Misericordia Divina, misterio incomprensible, en ti confío. Misericordia Divina, fuente que emanas del misterio de la Trinidad, en ti confío. Misericordia Divina, que ninguna mente humana ni angélica puede escrutar, en ti confío. Misericordia Divina, de la cual proviene toda vida y felicidad, en ti confío. Misericordia Divina, más sublime que los cielos, en ti confío. Misericordia Divina, manantial de estupendas maravillas, en ti confío. Misericordia Divina, que abrazas todo el universo, en ti confío. Misericordia Divina, que bajas en la persona del Verbo encarnado, en ti confío. Misericordia Divina, que brotaste de la llaga abierta del corazón de Jesús, en ti confío. Misericordia Divina, encerrada en el corazón de Jesús, por nosotros y sobre todo por los pecadores, en ti confío. Misericordia Divina, insondable en la institución de la Eucaristía, en ti confío. Misericordia Divina, que fundaste la Santa Iglesia, en ti confío. Misericordia Divina, que instituiste el sacramento del bautismo, en ti confío. Misericordia Divina, que justificas a través de Jesucristo, en ti confío. Misericordia Divina, que nos acompañas durante toda la vida, en ti confío. Misericordia Divina, que nos abrazas especialmente en la hora de la muerte, en ti confío. Misericordia Divina, que nos das la vida eterna, en ti confío. Misericordia Divina, que nos sigues en cada instante de nuestra existencia, en ti confío. Misericordia Divina, que nos proteges del fuego del infierno, en ti confío. Misericordia Divina, que conviertes a los pecadores endurecidos, en ti confío. Misericordia Divina, maravilla para los ángeles, incomprensible a los santos, en ti confío. Misericordia Divina, presente en todos los divinos misterios, en ti confío. Misericordia Divina, que nos rescatas de toda miseria, en ti confío. Misericordia Divina, que de la nada nos llamaste a la existencia, en ti confío. Misericordia Divina, que abrazas todas las obras de tus manos, en ti confío. Misericordia Divina, que coronas todo lo que existe y existirá, en ti confío. Misericordia Divina, en la que todos estamos sumergidos, en ti confío. Misericordia Divina, amable consuelo de los corazones heridos, en ti confío. Misericordia Divina, única esperanza de los desesperados, en ti confío. Misericordia Divina, en la que los corazones descansan y los atemorizados encuentran la paz, en ti confío. Misericordia Divina, delicia y éxtasis de los santos, en ti confío. Misericordia Divina, que inspiras esperanza contra toda esperanza. En ti confío. Acto de consagración a Jesús misericordioso. Oh Jesús misericordioso, tu bondad es infinita y los tesoros de tus gracias son inagotables. Me abandono a tu misericordia, que supera todas tus obras. Me consagro eternamente a ti, para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor, que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz. Quiero dar a conocer tu misericordia, por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales, especialmente con los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres, afligidos y enfermos. Mas tú me vas a proteger como tu propiedad y tu gloria. Pues todo lo temo de mi debilidad, y todo lo espero de tu gran misericordia. Que toda la humanidad comprenda el abismo sin medida de tu misericordia. A fin de que, poniendo toda su esperanza en ella, pueda alcanzarla por toda la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.